... Es para nosotros muy importante estar en este partido, en este momento, en esta situación. Esperamos una eliminatoria competida contra un buen rival, teniendo la máxima ilusión por clasificarnos para la fase de grupos y respetando muchísimo a Astana. Nosotros creo que partimos como favoritos en esta eliminatoria, porque venimos de una liga de las más importantes de Europa y hemos quedado sextos clasificados. Entonces, partimos con el objetivo de favoritos, pero luego hay que demostrarlo en el campo. En el campo somos once contra once y respetamos muchísimo a Astana. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles. En la Astana, su afición y su gente tendrán la máxima ilusión de pasar, como la tenemos nosotros. Y bueno, para nosotros, como decía antes, Pina es muy importante esta eliminatoria y como tal la afrontamos. Para nosotros es un partido fundamental para el resto de temporada. Sabemos que va a ser complicado ante un rival, pues que nos lo va a poner muy difícil, porque bueno, entre otras cosas, tendrá la misma ilusión que nosotros. Y lo que esperamos es completar un buen partido y poder llevarnos un buen resultado para afrontar con las máximas garantías el partido de vuelta. Yo creo que ha ido bien, porque bueno, al final hemos viajado de noche y gran parte del viaje lo hemos hecho durmiendo. Luego también hemos tenido la suerte de que al llegar era por la mañana y podíamos también aprovechar ese tiempo para descansar más. Entonces, yo creo que con el tema de horarios de comidas y eso también, pues creo que la adaptación está siendo buena. Y bueno, yo creo que mañana por la mañana, pues no deberíamos tener ningún problema más y estar totalmente adaptados al horario y al viaje y demás. 2, 3, perfecto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, vamos, candidato, tira ahí. Y no, 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 vamos, no, 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 no. No, 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 no.